Video del momento exacto en que se desata la balacera en Culiacán Luego del enfrentamiento que se registró la madrugada de este domingo entre elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano contra hombres armados en redes sociales, circuló un video del momento exacto en el que se desató la balacera, en el que se conoce como Malecón Nuevo en Culiacán. En el video difundido en la red social EX se puede ver la movilización de las patrullas llegando al lugar, donde de pronto los elementos fueron sorprendidos por hombres armados, desatando así el enfrentamiento, quien dejó un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro herido. En la grabación también se puede escuchar el estruendo de las detonaciones del enfrentamiento de los elementos de la Guardia Nacional y militares contra los que viajaban en diferentes vehículos, lo que sorprendió en plena madrugada a los vecinos del lugar mientras aún dormían, así como también los gritos de los elementos para comunicarse entre ellos. Según los reportes, eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se enfrentó al grupo armado en el Malecón Nuevo, entre los puentes de la Ciudad Universitaria y la Isla Musala. El cuerpo del elemento de la Guardia Nacional fue levantado más tarde del lugar de la balacera, ocurrida esta madrugada en el Malecón Nuevo de Culiacán. Horas más tarde se registró otro ataque en la misma zona como a las 6 horas contra militares que resguardaba la escena, donde un reportero de un portal de noticias y empleados funerarios quedaron en el fuego cruzado. Ante estos hechos violentos, la zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes impidieron el paso a personas civiles por seguridad. La Guardia Nacional de 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 la Guardia Nacional, Llegados, policía. Llegados, policía.